Como rectora de una universidad pública, como defensora de la educación pública y gratuita, defensora de todo un sistema educativo, público y gratuito, bueno, no comparto el desentenderse por parte del Estado de lo que es la inversión en materia de ciencia. En un país como la República Argentina, en donde claramente las desigualdades son profundas, la pobreza, bueno, nos marca realmente valores muy, muy preocupantes. Pensar en no invertir en materia de generación de conocimiento es justamente generar un contrasentido a lo que es la aspiración de un país de lograr desarrollo, desarrollo humano, desarrollo científico, desarrollo social, desarrollo cultural. Tiene que ser una política de Estado la inversión en ciencia, la generación de saberes, la generación de conocimientos. O sea, es lo que nos permite sostener la expectativa, la esperanza de llegar a ese desarrollo tan preciado y a esa igualdad social que todos merecemos. Y en este sentido, destacar la función de la universidad pública, de la educación pública y gratuita como una de las principales referentes de la generación de conocimientos con todos los investigadores que desarrollan sus actividades aquí en esta universidad, por ejemplo. Por supuesto, la universidad pública es una sociedad del conocimiento y es justamente lo que nos permite mantenernos a la vanguardia y estar justamente velando por ese desarrollo social desde la generación del conocimiento, desde la enseñanza, promoviendo la inclusión educativa, la inclusión social. Entonces, las universidades y por supuesto en nuestra universidad en particular, sabemos que promovemos con acciones concretas, porque tenemos institutos de doble dependencia, con el CONICET, entonces sostenemos una enseñanza de calidad con verdadera inclusión, merced a esa promoción y fortalecimiento en la generación del conocimiento. Y ese es un rol que debe mantenerse por parte del Estado.